Sí, realmente nosotros personalmente hablando hemos conocido y hemos empezado a trabajar con la extensión desde que empezamos a trabajar con este tipo de actividades, para mí fue algo nuevo y bueno, hemos empezado a querer entender lo que es la extensión universitaria en esta gestión, personalmente hablando, sí, realmente para mí es un crecimiento grande lo que es la vinculación con el medio, vinculación con todas las áreas de la sociedad, creo que la universidad no debe ser solamente académica, la universidad debe ser abierta para todas las personas, para toda la comunidad, para toda la sociedad y que la sociedad pueda entrar y pueda gozar de todos los derechos que tiene, así que agradecer, agradecer a todos los docentes que están trabajando, que han trabajado en esto, felicitar a los diplomados que están acá por todo el esfuerzo y bueno, muchísimas gracias para todos y bueno, muchas felicitaciones. Finalmente cerrará este cierre de esta serie de discursos del señor decano de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, arquitecto Guillermo Velasco. Bueno, buenas tardes, realmente un gusto estar acá, agradecer a Laura, agradecer a Ángel, bueno, se retiró recién Nati, pero a través de Patricia el reconocimiento también a la Facultad de Ciencias Exactas. Gracias. Como decía Laura, esto fue una decisión de las tres autoridades, de las tres unidades que hemos encarado este tema desde el año pasado y esta vez por segundo año consecutivo es de alguna manera para nosotros una obligación, es la obligación de la Universidad Pública y esto debemos entenderlo desde la perspectiva de que la Universidad es sustentada por todo el pueblo y tiene la obligación de devolver a la sociedad lo que la sociedad nos permite. y es esto, nos permite llegar a estas formaciones, a esta gente que quizás muchas veces no ha podido llegar a cursar una calle de grado, pero con estas formaciones, con estas, de alguna manera, apertura de la Universidad para que todos puedan llegar, tanto en esta diplomatura como en los cursos de oficios, donde realmente se les da herramienta para que puedan salir a la vida, salir a la sociedad, a de algún modo transmitir lo que han aprendido, pero también tener un reconocimiento en sus actividades. Realmente para mí es muy emotivo, realmente recién cuando hablaba y con tanta pasión, de su experiencia y de cómo de toda la gente que hay detrás apoyándola para que ella esté acá y pueda hacer esta diplomatura, se me hacía un nodo en la garganta, porque realmente este tipo de cosas a mí me marcan, no sé si será porque o le da, o qué está pasando, pero realmente me emocionan porque veo que realmente la Universidad Pública cumple la función para la cual tiene que estar. Y creo que es importante hoy día marcar que está la Universidad, está la sociedad en sus distintas instancias, pero está también el Gobierno. O sea, quiero agradecer que el diputado, hoy día diputado esté acá porque son las patas que tienen que trabajar en forma conjunta para mejorar la calidad de vida. Y ese tiene que ser el objetivo final de todos nosotros, mejorar la calidad de vida. Esta práctica socioeducativa que nosotros de alguna manera vamos a implementar y estamos ingresando dentro de lo que es la curricula de la universidad, es esto, es poner en contacto a los alumnos desde las distintas disciplinas con una problemática real, con una problemática que sepan lo que es las falencias, las necesidades de la sociedad y que puedan estarse formando para poder salir a la vida a mejorar esas falencias, a tratar de suplirla y a tratar de crecer. Y eso es lo que nosotros desde la Universidad Pública hacemos. No es solo formar buenos profesionales, es formar buenas personas, formar ciudadanos. Así que yo orgulloso de estar acá, orgulloso de por supuesto el cuerpo docente, las tres secretarias que se han puesto al hombro de esta formación y sobre todo orgulloso de que hoy día 36 personas con distintas condiciones, con distinta formación, con distintos objetivos hayan logrado terminar esta diplomatura y esperemos que el año que viene podamos seguir teniendo una universidad pública que tenga los recursos, que tenga la posibilidad de seguir haciendo lo que venimos haciendo. Muchas gracias y felicitaciones.